Hola a todos. ¿Qué pasa? Yo soy Robinson, de nuevo, con un nuevo video. Durante este video, compartiré con ustedes tres pasos básicos que necesitas seguir en order to correctly and easily pronounce the past tense of regular verbs in English. Hola, ¿cómo están? Les habla Robinson, quien hoy les trae un nuevo video con un contenido en el que les explicaré tres pasos sencillos para pronunciar el pasado de los verbos regulares en inglés. Recuerden que la pronunciación es uno de los pilares fundamentales en el proceso de aprendizaje de cualquier idioma, dado que de esto depende la claridad y eficacia con la que emitamos nuestro mensaje. Let's jump right in. Vamos a empezar. En este caso, quiero invitarte de manera muy especial para que pauses el video, si así lo consideras, y pronuncies estos verbos que van a aparecer en pantalla. Trata de hacer el ejercicio. No importa si cometes errores. Pero haz el ejercicio cuantas veces sea necesario. Lo importante es que pronuncies esos verbos. Que estoy más que seguro que al finalizar ese video, vas a ser capaz de pronunciar cada uno de los verbos que voy a estar compartiendo en esos tres pasos sencillos que debes seguir para pronunciar correctamente el paso a los verbos regulares. Muy bien. Nótese que aquí cada uno de esos verbos tiene una terminación resaltada en negrilla. Sí. Hay siete verbos, siete terminaciones. Esas mismas terminaciones las vamos a encontrar al frente de cada uno de esos verbos, porque son ellas las que nos van a permitir a nosotros pronunciar correctamente estos verbos en el pasado simple. ¿Sí? Entonces, importantísimo. Todos los verbos regulares, o todos los verbos regulares que tengan esa terminación, ¿sí? Esa terminación en inglés, el sonido final se va a pronunciar o va a ser el de una T. Pero para que eso sea una realidad, nosotros tenemos que conectar ese sonido final de T con el sonido inicial de cada una de esas terminaciones. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos que el sonido inicial de estas terminaciones de K, K, ¿cierto? SH, C, S, X, P, SH. Entonces, para que eso sea una realidad, lo primero que tenemos que hacer es pronunciar el verbo en presente simple. Y luego, ese sonido final de esa consonante del verbo en presente simple, lo conectamos con el sonido de T. Me explico. Yo tengo esa inicial, ¿sí? En cada una de esas terminaciones. Entonces, si yo pronuncio el verbo en presente, él me la va a dar. Yo digo, work, sonido de K, watch, sonido de SH, pronounce, sonido de C, O, O, S, press, aquí está, relax, ¿sí? Sonido de X, stop, stop, watch, CH. Y ahora, ese sonido lo vamos a conectar con el de T para que nos pueda dar la pronunciación correcta en el pasado simple de esos verbos. Entonces, yo te digo, work, worked. Acuérdame, work, worked. Miren que me da el sonido final de T. Worked. Watch, watched, watched. Sonido de T. Pronounced, pronounced. Press, pressed. Relaxed, relaxed. Stop, stopped. Watch, watched. Sí. Entonces, miren que aquí la ED es una T, se convierte automáticamente en una T, pero que está conectado con el sonido inicial de esas terminaciones. Así es como nosotros vamos a pronunciar todos los verbos regulares que tengan esas terminaciones en inglés. Todos los verbos regulares que tengan esta terminación, lo vamos a pronunciar con el sonido final de T, pero que está conectado con el sonido inicial de estas terminaciones. Es el mismo sonido que se produce al pronunciar estos verbos en presente simple. Muy bien. Vamos a mirar el siguiente punto, que también los invito para que ustedes pausen el video, pronuncien esos verbos cuantas veces sea necesario. Hagan el ejercicio, vivan la experiencia y digan al final, ¡Wow! Yo no sabía que esto se pronunciaba de esta manera. Pero es importantísimo que miremos y hagamos el ejercicio. Muy bien. Correcto. Aquí también, cada uno de esos verbos tienen la terminación resaltada en negrilla, tal como hicimos en el primer punto o paso. Sí, miren, el primer paso. Esas mismas terminaciones van a estar al frente de cada uno de esos verbos. Correcto. Aquí están. Así es. Lo primero que vamos a hacer es identificar esas consonantes iniciales de cada una de esas terminaciones para que nos pueda conectar con el sonido de D al pronunciar. Recuerden que es el sonido final que se va a generar al pronunciar esos verbos en pasado simple. Correcto. Entonces, el sonido inicial de cada una de estas terminaciones, es el mismo sonido final que cuando pronunciamos el verbo en presente simple. Correcto. Si yo digo answer, miren que el sonido final es el de una D, R. Por dicho, R. El sonido final al pronunciar el verbo answer en presente simple es el de una R. Yo digo answer. Pero ya en el pasado, si con esto la R con el sonido de D. Yo digo answered. Answered. Interviewed. Interviewed. Believed. Believed. Belonged. Belonged. Right. Cold. Cold. Dried. 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 Clean. Cleaned. Cleaned. Described. Described. Stayed. Stayed. Right. Performed. Performed. Recuerden. Debemos enfatizarnos en ese sonido final. De esa consonante del verbo. O en su efecto, el sonido inicial de esas terminaciones. Para que cuando pronunciemos, se conecte inmediatamente con ese sonido de T final. Muy bien. Vamos a mirar el punto número 3. También vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en los dos pasos anteriores. Vamos a pausar el video y procuren pronunciar, por favor, esos verbos que aparecen en pantalla. Hagan el ejercicio. Vivan la experiencia. Correcto. Muy bien. Aquí también vamos a identificar esas terminaciones. ¿Sí? Que son las terminaciones que nos van a permitir a nosotros pronunciar correctamente esos verbos en pasado simple. Aquí tenemos esas terminaciones. Eso significa que todos los verbos que en pasado, ojo, que en pasado tengan esas terminaciones. Entonces, el sonido final se va a conectar o se va a convertir en una ID. Este ya es un sonido, o es totalmente diferente a los sonidos que hemos venido compartiendo en los pasos anteriores. O que compartimos en los pasos anteriores. Aquí es totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, cuando yo pronuncio estos verbos en presente simple, yo digo WANT. ¿Cierto? Mire que el sonido final es el de una T. Yo digo WANT. Pero aquí se debe pronunciar el ED. Yo digo WANTED. 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 ARREST. ARRESTED. ARRESTED. Digo ATTENDED. 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 PRESENT. PRESENTED. ACCEPT. ACCEPTED. COLECT. COLECTED. CONTACT. CONTACTED. COUNT. COUNTED. ¿Se notan? Saco el sonido de T o el sonido de D y pronuncio ED que es el sonido de ED. ED es el sonido de ED. Lo pronuncio. Digo WANTED. ARRESTED. PRESENTED. ACCEPTED. COLECTED. CONTACTED. COUNTED. EXCELENT. EXCELENT. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que van a pronunciar, van a leer cuatro párrafos, cuatro párrafos, pero deben pausar el video cuantas veces sea necesario y lean este texto. Por ejemplo, él tiene cuatro párrafos, en cada uno de esos párrafos hay unos verbos, por supuesto que son regulares, pero están en el pasado simple y que ustedes deben enfocarse para que así ustedes puedan practicar los tres pasos anteriores. Entonces, pronuncien esos verbos de forma correcta, teniendo en cuenta los tres pasos que les acabo de explicar. Pausen el video. Yo lo voy a leer también. Ok. Read the following text. Last summer, Joel and Sarah traveled, traveled to England for two weeks. They traveled in August and stayed, stayed in a college with other students in Brighton, the south of England. It was really fantastic because they talked, talked to a lot of students of different nationalities and learned, learned a lot of about other cultures and customs. Of course, they learned a lot of English too because they practiced, practiced it every day. In the morning, they studied, studied, studied a little. They asked, asked the teacher to speak slowly when necessary and answered, answered her questions. In the afternoon, they visited, visited different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked, walked, walked down to the beach with their new friends and played, played or shudded, shudded. In the evening, they were tired, tired. So, they sometimes watched, watched videos or played board games. The best days were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big and they visited all the monuments like Big Bang, the London Eye and Barkingham Palace. They wanted to see the Queen, but they didn't see her, only her guards. They liked, liked everything in the city. But their favorite things were the museums, especially Madame Tesouris. They were lots of realistic figures of famous people there. At the end of the two weeks, they were sad to return home. The holidays were amazing and unusual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised to send them emails when they arrived home. So, I hope you enjoyed this new video, prepared to watch it as much as possible in order to become yourself a very English speaker. So, I hope you enjoyed this video and that, of course, you also helped improve your proficiencies, especially in the part of the pronunciation. Comparte this video, comparte this video with your friends, friends and others that can also benefit from this beautiful process that we have been doing. Un abrazo de paz y amor. Enjoy the video. See ya. Un abrazo de paz y amor.